Es un momento muy importante, el partido llevaba sin congregarse de esta manera los años que hemos tenido atrás de dificultades todos, no el partido sino todos y nosotros somos un partido de cara a cara, de compañía, de militancia, de abrazos, saludos nos gusta vernos, querernos, herirnos como todos los seres humanos, sanarnos y volver a encontrarnos y para nosotros este es un momento muy especial después de los últimos tres años que hemos pasado He visto afortunadamente muchísimas caras conocidas, los de siempre, como decía Belto Brecht, los imprescindibles y eso quiere decir que el partido sigue vivo, estamos aquí, estamos con compañeros y camaradas impulsando, como ya han dicho los camaradas que han presentado candidaturas fortaleciendo nuestra presencia en las instituciones y mandando un mensaje claro de justicia social En resumen, yo quisiera agradecer en particular el esfuerzo de todos y todas los camaradas que han estado aquí en la organización y trabajando para esta fiesta Creo que es un éxito, tanto de afluencia, nos sentimos realmente contentos y creo que ha sido un éxito en el trabajo de todos y todas las que estamos aquí En especial, sí me gustaría mencionar a camaradas que han venido de la otra punta de la comunidad valenciana del país valenciano y que han estado aquí desde el viernes trabajando intensamente junto con otros territorios del país valenciano y en particular, como no, agradecer el esfuerzo de la comarca de Calde Morvedre, que creo que hemos estado involucrados y que creo que el éxito viene en mucha medida también del esfuerzo que se ha puesto en esta comarca No me voy a extender mucho más y agradeceros una vez más vuestra presencia Gracias. 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 Gracias.